¡There you are! ¡BOOM! Bienvenidos a un video más de en este festival del terror en el gato de Ozymandias que le estamos dedicando a este mes de octubre a reseñar la mayor cantidad de películas de este género que apasiona a tantas tantas personas así que antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal y si quieres que alguna película de terror que te haya gustado o que aún no sabes seguir a verla o sin gastar tu tiempo en disfrutarla o no quieres que la reseñemos en este canal no dudes en ponerla en los comentarios para que la pueda agregar a la terna de películas que vamos a reseñar este mes el día de hoy toca La Bruja esta película del 2015 a cargo de A24 dirigida por el genial Robert Eggers y protagonizada por Anya Taylor-Joy primero hablemos un poquito sin spoilers por si eres de las pocas personas que aún no la ha podido ver, no la ha podido disfrutar lo que sí te tengo que decir es que esta no es una película para todo el mundo porque si tú disfrutas de cintas de terror que basan absolutamente todo su espectáculo en los jumpscares y en los efectos especiales en la sangre, en el gore y etcétera, etcétera pues aquí no vas a encontrar esto más bien aquí podrías pasar un muy mal rato y podrías incluso hasta aburrirte no estoy diciendo que The Witch sea una película lenta pero lo que sí te quiero decir es que el magistral Robert Eggers que debuta en el cine con esta película sí, esta es su primera cinta antes solo hacía cortos y es fascinante porque incluso que en su debut haya ganado Sundance haya ganado ese festival pues habla muy bien de su trabajo esta película viene a ser más un terror psicológico un terror histórico o como se le conoce un folk horror ya que coge muchos elementos, muchos simbolismos de la vieja Inglaterra o mejor dicho, de la nueva Inglaterra y nos sumerge totalmente en esta película ambientada en el siglo XVII donde vemos una familia ultra, ultra religiosa siendo exiliada del pueblo en el que habitan para ir a construir una granjita y comienzan a vivir en las laderas de al lado de un bosque y a partir de ahí comienzan a suceder cosas bastante, bastante extrañas que se le atribuye a todo este misticismo todo este simbolismo porque recordemos que el gran Robert Eggers es como que un loco historiador siempre está metido, le gusta investigar, le gusta indagar y mete cosas que se ven y son bastante, bastante reales para que tu experiencia con sus películas sean lo más cercanas posibles y puedas realmente vivir lo que estás viendo y eso es lo que tenemos aquí tenemos realmente tensión tenemos estos momentos en el que no sabes qué es lo que realmente está pasando y si, para no entrar en spoilers no nos hubieran mostrado ciertas cosas al inicio de la película pues hubiéramos estado en la incertidumbre si será o no será esto realmente existe o es producto de la imaginación de esta familia por el fanatismo religioso que tiene y es probablemente que esto generó esta línea divisoria entre la gente que acepta y disfruta de esta película y la que no porque al tener tanto contenido religioso pues a veces abre esta brecha porque puede ser considerado como una crítica como una propaganda en contra de las creencias de las personas y más bien no yo veo que esta película que fue escrita por Robert Eggers también lo que hace es usar esto como un recurso narrativo que explica ciertas conductas que para algunos nos podría parecer no lógicas porque incluso las consecuencias de sucesos que vemos en esta cinta pues lo que más nos puede aterrar por momentos no es la pérdida en sí de algún familiar que vemos aquí sino la respuesta de los miembros de la familia al atribuir esto a un castigo divino y que están más perplejos y más preocupados por las consecuencias post-mortem post-desaparición que por lo que realmente ha sucedido y por el hecho de no volver a ver a tu familiar nunca más y eso en realidad para mí es un acierto es un recurso y un acierto que nos mantiene como que qué es lo que realmente está sucediendo aquí y de qué trata esto de la bruja quién es realmente la bruja es esta criatura que creemos que está en el bosque qué es lo que está pasando aquí y aquí ya voy a comenzar a entrar directamente con spoilers para poder seguir hablando de esta cinta así que ya tú sabes si es que aún no lo has visto espero que te hayas animado a verla y luego vuelvas a este video para que continuemos ya para la parte final que va a ser bastante corta también pues a mí me ha gustado que el título de esta cinta la bruja no sea por bueno así lo veo yo no sea por la bruja del bosque porque en realidad si se dan cuenta y es que la cinta fuera por eso no debería llamarse The Witch debería llamarse The Witches ¿por qué? porque al final hacia el final de la película vemos varias brujas varias brujas en esta escena que fue fenomenal donde vemos toda la todo todo o sea es ese final que tú te quedas como que no puedo creer lo que estoy lo que estoy viendo sino que en realidad el título The Witch o The Witch es porque vemos en esta cinta a Anya Toy Taylor-Joy que es esta doncella virgen de esta familia puritana y como el diablo si el diablo o el diablo porque Black Phillip es el diablo no era una bruja transformada y como el diablo usa todas sus influencias todas sus artimañas para transformar a esta bella doncella de la familia puritana en una bruja entonces básicamente hemos visto a la bruja durante toda la película hemos visto esta transformación desde un ser puro y adorable a esta criatura a esta cosa que más miedo nos da el saber qué es lo que va a ser ahora Tomasin en adelante qué es lo que va a ser Tomasin con la nueva persona con la nueva entidad que se ha transformado porque incluso técnicamente si un espuntos tuvo una unión con el diablo podríamos interpretar muchísimas muchísimas cosas y eso es lo que más me gusta de esta película esa cantidad de simbolismos que tiene que si tú vuelves a ver esta cinta de principio a fin y te pones a analizar todos los simbolismos la película no solamente tiene sentido sino que te comienza a gustar muchísimo más muy a diferencia de otro tipo de cintas que te puede poner varios elementos y que los disfrutas la primera vez que los ves pero si piensas un poquito en todo lo que te pusieron pues al final dices oye pero esto no tiene sentido esto no nos llevó a ningún lado es más esto no tiene lógica alguna la diferencia entre lo que nos cuentan otros cineastas lo que nos cuentan otros guionistas es que Robert Eggers si sabe contarte una historia si sabe mantenerte enganchado a este a este argumento a todo lo que le está sucediendo a esta familia pero sin necesidad de distractores sin necesidad de darnos demasiada información dándonos info por gotitas para que nosotros desde nuestro lugar de espectadores llenemos los vacíos y comencemos a elucubrar de qué rayos podría estar sucediendo aquí esta es de lejos una de mis películas favoritas de terror de los últimos tiempos este hecho no he hecho un top pero probablemente este esté dentro de mi top 10 no lo sé no lo sé pero es bastante bastante probable espero que hayas disfrutado este vídeo hasta aquí recuerda si tienes alguna película que quieres que la reseñemos en el canal déjala en los comentarios así que también quiero que me cuentes si esta película te gustó eres de los que amaron la bruja o eres de los que la odiaron y si crees también como yo si The Witch en realidad se trata de la transformación de Tomasín a bruja y por eso es el título o si crees que en realidad no es así se llama por la bruja que estaba en el bosque sacrificando niños y haciendo todas estas cositas que ya hemos visto en la película eso es todo conmigo amigos nos vemos en el próximo review chau síguenos para más contenido esto fue el gato de Ozymandias ¡Gracias! ¡Gracias!